contra el FBI y acusó a la agencia de corrupta, por supuestamente, haber utilizado un informe pagado por la campaña de Hillary Clinton para investigar la presunta conexión entre su campaña y Rusia. Trump aseguró que el documento es falso y un montón de basura, palabras textuales. Este, por cierto, ha sido un año al que el presidente Donald Trump despide en la Casa Blanca con más asignaturas pendientes que con logros. De hecho, hace apenas unos días consiguió su primera victoria legislativa. Lori Montenegro hace un repaso de estos primeros 11 meses de su gobierno, plagados, por cierto, de polémica y de escándalos. Donald Trump llegó a la presidencia convencido de que iba a acabar con la tradicional clase política de Washington y hacer las cosas a su manera. Sin embargo, su estilo de gobernar ha sido un imán para polémicas que ha ventilado en gran parte por Twitter. El mandatario pretendía hacer muchas cosas en el primer año, pero no le ha sido fácil, a pesar de que los republicanos controlan el Congreso. Sí logró cerrar el año con su primera victoria legislativa. Reformar el sistema tributario, un plan que incluye la eliminación del requisito de que cada persona tenga un seguro médico, aunque no elimina del todo el Obamacare, una de sus principales promesas. Entre otras cosas, implementó un proceso de selección más riguroso para las personas de ciertos países que aspiran a entrar al país. Mientras que el prometido muro en la frontera sur aún no se ha materializado. No quedó dudas de que Trump no le huye a las decisiones controversiales. Desafiando al mundo, reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. Durante el año, la prensa fue su blanco favorito. No estafó de sus burlas y descalificativos, considerando falsas muchas de las noticias sobre su gobierno. Generó gran indignación su reacción a la violencia registrada durante una marcha de supremacistas blancos en Virginia, que terminó con un muerto. Con un supremacista lanzó su auto contra la multitud que protestaba contra ellos. Trump culpó a ambos bandos, provocando fuertes críticas incluso de republicanos. La sombra de la trama rusa ha seguido al presidente a pesar de que insiste en que nada tuvo que ver con los indicios que apuntan a que asesores muy cercanos estuvieron implicados con la presunta injerencia de Moscú en la elección presidencial. Las altas y bajas se reflejan en su índice de aprobación ahora en 41% según las encuestas, el más bajo de cualquier presidente en la era moderna al final de su primer año, aunque su base confía en que hará realidad su lema de hacer América grande otra vez. En Washington, Lorimo Terejo, Noticias Telemundo.